Yo, Álvaro Doboa, soy guerrero de Dios y de la gran nación, Ecuador. Yo soy un guerrero de Dios. Soy un guerrero de esta gran nación, el Ecuador, representado aquí con su bandera. Ahora, mi misión en esta guerra va a ser llevar al Ecuador de su estado de pobreza a ser uno de los países más ricos per cápita del mundo. Y cualquiera que se ponga al frente, teniendo yo detrás de mí la fortaleza y el espíritu de Dios, lo arrasaré, como arrasaré la corrupción, como arrasaré las drogas, como arrasaré la pobreza, como arrasaré la dictadura, como arrasaré todo aquello que nos ha hecho bordear la incivilización cuando quiero convertir a este país en uno de los países más civilizados y más avanzados del mundo. El ecuatoriano tiene la manera para hacerlo. ¿Y por qué no lo he logrado aún? Por falta de educación, por falta de recursos y por todos aquellos políticos malditos que en lugar de dedicarse a robar a aquellos que trabajan para darle a los pobres, como ellos predican como una gran doctrina, se han dedicado a robar a los pobres porque el gobierno pertenece a los pobres y está este país repleto de nuevos ricos, de ladrones que han arrasado con las arcas fiscales y siendo el Ecuador un país donde hay minería, donde hay agricultura, donde hay banano, donde hay oro, donde hay cobre, donde hay petróleo, donde hay pesca, se encuentra en la pobreza por esos malditos políticos que se han dedicado a robarle a los pobres del Ecuador. Mi misión consiste en traer los recursos económicos al país, en traer los sistemas educativos más modernos del mundo, para que el ecuatoriano, con los recursos necesarios, para que el ecuatoriano, con la educación necesaria, se convierta en un hombre rico en lugar de pobre y convierta a este país en uno de los países más ricos del mundo. Mi misión es que todos tengan una vivienda de cemento. mi misión es que los alimentos que están repletos de impuestos sean de bajo costo, quitándole los impuestos y aumentando la producción para que todo ecuatoriano tenga alimento bueno y alimento barato. Mi misión es dar salud a todos y cada uno de los ecuatorianos, arrasando con la enfermedad, arrasando con todo lo que impide al ecuatoriano convertirse en un pueblo como ninguno. Yo voy a ir adelante del Ecuador mostrando el camino a todos los ecuatorianos. voy a ir en medio de la marcha alentando a los ecuatorianos que se van cansando y voy a estar atrás de la marcha hacia este nuevo Ecuador empujando a los ecuatorianos que se vayan quedando. porque el Ecuador y Álvaro Novoa es uno. Yo soy el Ecuador y el Ecuador es Álvaro Novoa. Mi misión final no es el sueño de Bolívar ni el sueño de San Martín ni el sueño del Coronel Chávez. Mi misión final es unir América, el continente americano en un solo país en una sola comunidad porque en ese momento no habrá necesidad de ningún recurso que no venga de la propia América porque en América de Canadá al Brasil hay todo lo que los americanos necesitan. Cuando muera siendo el hombre más rico hoy del Ecuador mi mayor legado no será mi riqueza mi mayor legado será dejarles a todos los ecuatorianos el espíritu de lucha el espíritu de trabajo el espíritu de fuerza el espíritu de persistencia la falta de miedo que Dios me ha dado y que se la voy a transmitir a cada uno de los ecuatorianos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia porque serán hartados. Yo seguiré estas palabras del Señor las cumpliré en todas y cada una de sus letras porque vuelvo a decir lo hago porque esa es la misión que Dios me ha dado porque esa es la meta de mi vida y porque cuando yo me vaya eso les dejaré el legado a ustedes. Gloria a Dios vive el Ecuador vive el Ecuador adelante contactos al patriot.ecuador.gmail.com